¿Saben cuándo suena la campanita? Que todavía no suena. No sé si hay problemas de conexión. O finalmente ahí está. Buenos estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados alumnos de El Primer Nivel Medio. Aquí una vez más le habla su profesor de TIP, Eliesta Rojas, 5 animador por razones obvias, y que les traigo el día de hoy una nueva clase para todos ustedes. ¿Qué vamos a ver nosotros esta semana? Como dice ahí, vamos a ver agregando personalidad a las diapositivas. Vamos a personalizarlas un poquito para que estas sean un poquito más entretenidas al momento de proyectarlas. Y esto nos sirve mucho para que la audiencia nos aburra con siempre lo mismo. De hecho, aquí ustedes van a ver algunas cosas que nosotros podemos hacer para personalizar esta presentación. ¿Cuál es el objetivo de la clase de esta semana? Entonces, modificar una presentación de diapositivas para lograr entregar originalidad y personalidad al trabajo. Les recuerdo, como siempre, estudiantes de C y Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 16, entre los días 21 al 24 de junio del año 2021. Prácticamente ya estamos finalizando nuestro primer semestre, lo cual, a mi percepción, se ha pasado muy, muy rápido. Creo que digo eso cada mes que pasa. Muy, muy rápido. Sorpresivamente rápido para todo lo que hay pasado, ¿cierto? Distintas comunas que, sobre todo la de nosotros, que pasa a fase 1, a fase 2, a fase 1. No es así. Pero bueno, siempre que hemos disfrutado harto, que hemos aprendido suficiente, que podríamos ir aprendiendo siempre un poquito más. Pero ya estamos prácticamente en el paso medio de lo que es presentaciones. Todavía, yo creo que ya de vuelta de vacaciones, vamos a hacer presentaciones, vamos a hacer afiches. En algunos casos podríamos tratar de presentar, pero ahí vamos a ver qué vamos a hacer. No quiero spoilear mucho, por si acaso. Y también, bienvenida Camila Araneda, que se acaba de integrar a la sala. Muy buenas tardes. Bueno, si es que se vio eso bien, espero que se haya visto muy bien. Bueno, entonces, como nosotros estamos hablando de la personalidad de nuestras presentaciones, vamos a iniciar con este texto. ¿Cómo dice ahí? Personalidad. ¿A qué se referirá eso? Bueno, y como dice ahí, como les cuento siempre, todos somos diferentes. Eso lo sabemos. Si bien tenemos los mismos derechos, hablamos aquí de que todos somos distintos, ¿cierto? Tenemos distintas personalidades, forma de ser, apariencias físicas, entre otros. Entonces, todos somos diferentes y también lo son las presentaciones de diferentes oradores, o sea, de quien las hacen. Sin embargo, algunas personas hacen un mejor trabajo al hacer que sus presentaciones sean aún más únicas. Ahora, ¿cuál es la clave para esto? La clave para esto es definitivamente la individualidad. El nivel que le... En el que puedes poner tu propio sello en tus presentaciones. Si tú haces tus presentaciones, obviamente, nosotros no esperamos que tú hagas algo solamente para cumplir, ¿cierto? Hacer una diapositiva solamente con texto, copiado de internet, título, texto, título, texto, título, texto. No, esperamos que sea algo más que de tu firma, más que sea un reflejo de cómo eres tú también, ¿cierto? Cada quien tiene su propio estilo para hacer cosas. En este caso, vamos a hablar un poquito del estilo que tiene cada uno para realizar sus propias diapositivas. Tú las puedes personalizar como a ti te guste, pero obviamente piensa que esto va a ser mucho reflejo de lo que sería tu personalidad individual. ¿Ok? Yo me imagino que muchos de ustedes, por ejemplo, pondrían... Solamente por un decir, porque estos son los recuerdos que yo tengo cuando estaba en el colegio o en la universidad, cuando hacíamos presentaciones. Algunos siempre escribían demasiado texto, excesivamente mucho texto, en una diapositiva, y eso no mostraba absolutamente nada. Algunos ponían muy poco texto, como que ponían un punteo de ideas, y ahí iban explayando cuáles iban a ser las ideas, lo cual está muy bien. Algunos también acompañaban sus diapositivas con imágenes, o como ustedes pueden ver, uno que otro dibujo que apoye lo que aparece escrito, ya sea para llamar atención o incluso para entregar aún más información sobre lo que nosotros estamos viendo. Así que piensen que una presentación prácticamente es el reflejo de tu propia personalidad. ¿Ok? Espero que se haya entendido que las presentaciones se pueden personalizar. Y la personalización la pones tú mismo. Ahora, como tú eres, va a decirme cómo va a ser tu presentación. Presentación. ¡Uh! ¡Qué buenas transiciones! Dice aquí, entonces, ser genuino con tu personalidad. Bastante claro, bastante interesante también, ser genuino con tu personalidad. O sea, dice aquí, puede ser alguien con una personalidad brillante y sentido del humor. O alguien que es tranquilo y gentil. O incluso un introvertido que es tímido de corazón. Está bien. Entonces, obviamente, muchas veces nuestras presentaciones tienen que mostrar cómo somos todos nosotros. Si ustedes han visto algunas de nuestras presentaciones, nuestras presentaciones ya no sea solamente en ti, sino que también otras que hemos visto en inglés, por si acaso. O sea, tiene mucha imagen, tiene a veces muchos memes. Porque parte de mi personalidad también son los memes, por si acaso. Y también sabemos que a muchos de ustedes les gusta mucho ver imágenes. O algo chistoso también para que no sea siempre materia, materia, materia. También tenemos que pasarlo bien aprendiendo. Bueno, entonces yo creo que ahí se refleja un poco la personalidad de cada uno. ¿No es así? Ahora, como quieras que seas, no hay necesidad de cambiar eso al presentar una diapositiva. Intentar hacerse pasar por otra persona. Menudo te va a hacer ver como un robot al presentar. Tú mismo no te vas a sentir cómodo, como dice ahí. Tú mismo no te vas a sentir cómodo al momento de presentar algo que realmente tú no lo hiciste con tu propio sello, con tu propia firma, con tu propia personalidad. ¿Te sentirías cómodo viendo a alguien tratando de darle vida a la atmósfera con bromas poco naturales o preparadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se sentirían cómodos viendo a alguien así? ¿Y por qué, obviamente? Vuelvo a preguntar, como dice ahí. ¿Te sentirías cómodo viendo a alguien tratando de darle vida a la atmósfera, se refiere a la diapositiva, con bromas poco naturales y preparadas como si fuera un libreto? ¿Estudiantes? ¿Están ahí? ¿Aló? ¿Están por aquí, chiquillos? Chicos, hice una pregunta, espero que me la respondan, al menos en ahí. No, tiene que ser, no, broma, preparar, ¿no? Algo más natural, como que salga espontáneo. Obviamente. Muchas gracias, Adriana, por tu colaboración. Estoy muy de acuerdo contigo, creo que algo más espontáneo que sale ahí sin prepararlo tanto, sale mucho mejor. Si es algo que lo preparaste ya demasiado, incluso se ve poco natural, incluso se ve incómodo. Tú sientes, ah, esto está muy pauteado, no es divertido, a veces da vergüenza ajena ver una que otra presentación de esa manera. ¿No es así? ¿Sí? Entonces, como dice ahí, sea genuino con tu personalidad. Que las presentaciones que tú hagas sean un reflejo de cómo tú eres, pero no exageradamente todo. Si me dices, yo soy una persona muy desordenada, no quiere decir que tu presentación tiene que estar totalmente desordenada. ¿Ok? Puede ser una persona que use mucho o recurra mucho al sentido del humor. O otros que se toman las cosas con mucha seriedad y son un poco cuadrados para sus cosas. También está bien que tú hagas tu presentación como tú quieras, porque así tú eres. Y eso es lo que importa. Como dice acá, no pretendamos ser otras personas al momento de hacer una presentación. Al personalizarla como nosotros queremos. Y como pueden ver, aquí nosotros ya personalizamos esta presentación de otra manera. Cada vez que cambiamos de página va a cambiar un poco distinto. ¿Qué interesante fue eso? Bueno, y como dice aquí, cuenta tus propias historias. Todos tenemos una historia que contar, ¿no? Todos hemos vivido lo suficiente para contar un poco ya sea de nuestro pasado o de algo interesante que nos ha ocurrido durante estos tiempos. ¿No es así? Yo he vivido por casi 30 años ya y tengo un sinfín de historias, anécdotas chistosas, anécdotas trágicas, entre otras. Pero muchas de las diapositivas que nosotros podríamos hacer irían relacionadas con esto. La credibilidad del orador es lo que más impresiona a la audiencia. Y una forma sencilla de mejorar esto es contar historias de su propia experiencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de algo en específico, ya sea en cualquier materia, por ejemplo, tratamos de contar algo relacionado con esto. Como que salimos un poquito de entregar mucha materia para enfocarnos en alguna historia relacionada con la materia. A veces es incluso más interesante para los oyentes o quizás los mismos oyentes no entendieron el contenido. Y al escuchar esta historia sobre el contenido, les queda un poquito más clara la película. Entonces, siempre es un aporte. Siempre es bueno aportar algunos de tus puntos en una presentación con alguna anécdota o anécdota, cuesta hablar español, lo siento, anécdota o historia que tú conozcas. Obviamente que esa historia no esté en la diapositiva. Que tú la cuentes como algo externo a la diapositiva. De esta manera, encuentran su discurso más auténtico. Sale más natural, por así decirlo. Y más persuasivo. Ya que sienten que pueden relacionarse con ellos. Obviamente, como nosotros mismos decimos, los profes y los profes no somos robots. Algunos piensan que es extraño vernos fuera del colegio. De hecho, recuerdo a algunos alumnos que nos veían, a algunos profes, cuando nos estábamos comprando y es como, ¡profe! Y te quedan mirando así como, no puedo creer que el profe también compra. Lo hacemos. Sí. Aunque muchos no lo crean. Nosotros sí salimos a comprar. Salimos a pasear también. Vitriñamos. Vamos al estadio a veces. Entre otras cosas. Entonces, nosotros tenemos una vida aparte de ser profe también. Nosotros tenemos la propia vida, al igual que ustedes. Como estudiantes, tienen su propia vida, ¿cierto? Entonces, tenemos cosas de la vida diaria y también tenemos historias que compartir. Y muchas de estas historias las podemos relacionar con los contenidos que nosotros vemos cada semana. Bueno, trato de siempre hacer eso un poquito, ¿ya? No solamente sea en inglés, sea en este curso o sea en el otro curso también. Así que, ahí para que quede un poquito claro, trata de complementar tus presentaciones con un poquito de anécdotas que se conecten con lo que estás viendo. Eso hará que, eso hará que la audiencia sienta de que tú también eres parte de ellos y se relacionan mejor. Eres humano, eres persona. Bueno, por lo tanto, es bueno compartir esa anécdota. Hace que tu presentación sea, entonces, más amena. ¡Uh! ¡Qué buenas transiciones! Entonces, personaliza tus diapositivas, como dice ahí. Exacto, se pueden personalizar. ¡Uy! Como pueden ver aquí esta... ¡Uh! ¡No! Se quebró la imagen. Hice clic sin querer. Lo siento, chiquillos. Eh... Bienvenida, Leslie. Entonces, ¿cómo dice aquí? Personaliza tus diapositivas. Esto se puede hacer muy bien con esta aplicación. Esta es definitivamente la forma más visible de demostrar tu individualidad. Hay muchos aspectos que debes tener en cuenta al diseñar tus diapositivas para mostrar tu estilo. Pero es mejor que te señas a la regla de la simplicidad. Yo sé que muchos, cuando escuchan que tú la puedes personalizar como quieras, van a empezar a meter un montón de imágenes, un montón de texto, un montón de todo, un poco. Algunos dicen, hay que pensar en grande para dejarla grande. Pero a veces hay que hacerlo un poco más simple. ¿Ya? Simple para que sea fácil de entender y también fácil de disfrutar para los demás. Por lo tanto, tratemos de que, si bien es un trabajo personalizado, no sea complicado para la audiencia de ver, de entender, o incluso de tomar nota o participar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en una de las tantas presentaciones que pueden haber, aparecen palabras, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. Y van cambiando según, ¿cómo se llama esto? La cantidad de palabras que más se repita. Y van cambiando en tiempo real. Por ejemplo, ahí aparece un número. Ese número que dice ahí 29, cambia a 36, que son las personas que escribieron algún tipo de palabra. Y las palabras que más se repiten, en este caso, aparecen más grandes que las demás. Eso es solo un ejemplo de cómo personalizar diapositivas, pero ya vamos a verlos con más detalle todavía. Así que, no se me alarmen. Yo sé que uno está empezando. No se ve nada en el texto todavía. Pero a tu texto, o sea, a tu presentación, le puedes agregar entonces animaciones. Esto, como ustedes pueden ver, este tipo de animaciones, lo vamos a mostrar de nuevo, hacen que los textos aparezcan. Textos, imágenes, entre otros, hará que aparezcan de una cierta forma, que tú los puedes configurar de la manera que tú quieras. Como, por ejemplo, ahí aparece el texto de estos dos. Animaciones, entonces. ¿Cómo dice ahí? Añadir animaciones y transiciones a sus presentaciones es una de las cosas más fáciles que se puede hacer para añadir atractivo. Como ustedes han visto durante esta presentación, todo ha sido gracias a animaciones que hacemos en las transiciones. Además, las animaciones también te permiten mostrar múltiples objetos en una diapositiva, uno tras otro. Lo que le da la oportunidad de enfocarse en un tema específico antes de pasar al siguiente. No se puede lograr este efecto con una diapositiva estática, como ustedes pueden notar. Voy a repetirlo en el caso que algunas personas estén tomando nota. Las animaciones obviamente no son una imagen estática, o sea, prácticamente permiten que una, ya sea imagen, texto, título, lo que sea, yo pueda darle animación. En este caso, este tipo de animación se le dice aparecer. O ya ahí ya no son animaciones A. Entonces, yo no puedo hacer esto con una imagen que está quieta. ¿Cierto? No le da la oportunidad a la gente que está viendo la diapositiva de concentrarse en algo específico. En cambio, si yo hago animaciones, hago y las cosas vayan apareciendo, mientras, por ejemplo, yo hago clic en mi computador. Por lo tanto, volviendo a esa imagen estática, nosotros en la imagen estática, lo único que teníamos era esta imagen, ¿cierto? Que estaba así, imagen estática. Nos concentramos en ver la imagen. En cambio, si le doy animación, las animaciones van a aparecer como forma de texto. ¿Ok? Entonces, darle animaciones a nuestra diapositiva va a hacer que sea mucho más interesante, primero, para la persona que esté viendo. Hará que se concentren también en un solo punto en específico. Y también, me ayudará a mí, la persona que creó la diapositiva, a mantener cierto tipo de orden al momento de entregar la información. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Estudiantes, se entendió? Yo sí entiendo, pero no entiendo cómo hacerlo. Todavía no lo vamos a ver, después lo vamos a explicar. Solamente quiero que vean lo que estamos haciendo y después vamos a entregar detalles de cómo se hace. Ya, ojalá. Pero a mí me pasa lo mismo que la Natalia. Ya, es que todavía no explicamos cómo hacerlo. Solamente estamos mostrando lo que es. Ya, después, más adelante les vamos a mostrar con lujo y detalle cómo se hace. Ojalá sea fácil. Es súper fácil. De hecho, te va a sorprender lo fácil que es. Ojalá. No le podamos mostrar algo muy, muy difícil. Al menos todavía, porque recién estamos haciendo como introducciones a presentaciones. Aunque, profe, usted igual siempre pone tips para guiarse y ver cómo los paso a paso, en realidad. Y todo es para ustedes, obviamente, para que lo puedan entender mejor. No sé si notaron, pero la imagen se movió un poquito. Como pueden ver, le podemos dar, vamos a hacerlo nuevo. Atento a la imagen que aparece ahí en la esquina. Miren cómo se va a mover. ¿Se notó? Sí. Ya. Como que se movió hacia los lados un poquito. Vamos a hacerlo nuevo. Entonces, como ustedes pueden ver, le puedo dar animaciones a las imágenes, a los títulos y a cualquier texto que yo agregue también. es mucho mejor de lo que había antiguamente, porque antiguamente tú le podías dar, esto era muy frustrante a veces, le podías dar animación a cada letra, a cada carácter que tú escribías. Entonces, cuando al menos yo iba en el colegio y hacíamos presentaciones, le ponían efecto de sonido. Y a alguno le ponían efecto de sonido de balazo. Entonces, cada letra, imagínate, cada letra que aparece aquí en el texto, en pantalla, tenía el sonido de un balazo. Pa, 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 pa. Era horrible. Y los parlantes antes eran mucho más potentes de los de ahora. Entonces, nos hacemos de esa diapositiva. Continuamos entonces. Añadir una animación a un texto o una imagen. ¿Cierto? ¿Qué es esto entonces? Dice aquí. Vamos a hacer clic donde dice insertar y luego de insertar vamos a la opción que nos va a decir animación. Y aquí nosotros podemos darle animación entonces a un texto o imagen. ¿Ven? O sea, si usted aprieta eso, insertar y ahí sale animación y eso no más es. Así es simple. En algunos casos te va a pedir primero que marques cuál es el texto o imagen y después hace clic en insertar y después animación. ¿Ok? Si tú estás desde tu computador a lo más te va a pedir primero marca lo que tú quieres animar y después le vas a dar el tipo de animación. Te va a dar un montón de sugerencias para poder animarte. Entonces, como dice Isabel... ¿Cómo ya se va a poner esa cosita ahí? Esos monitos. Estas imágenes tú las puedes bajar de internet en cualquier parte. Entonces, tú al insertar, por ejemplo... ¿Cómo en qué parte? Tú lo puedes encontrar en Google Images o imágenes de Google. Ahí puedes encontrar cualquier tipo de imagen o incluso el botón insertar imagen porque el botón insertar tiene una opción que es imagen. Ahí tú puedes descargar o subir imágenes desde tu computador, por ejemplo. Puedes sacar imágenes de internet, de tu Google Drive. Te da todas las opciones posibles para que tú puedas agregar una imagen. ¿Ok? Después lo voy a mostrar para que lo vean. Entonces, abrí... ¿No? ¿Usted puede mostrar cómo se descarga y todo? Lo que pasa es que yo no... Yo ocupo en el computador para las puras clases nomás y no tengo así como imagen y esas cosas. No te preocupes. Ahí te voy a mostrar cómo. Entonces, como dice aquí, se abrirá el panel de transiciones a la derecha. Aquí, en el lado derecho, entonces, de nuestra pantalla se abrirá el panel de transiciones. Si no ves ninguna opción de animación en este panel y solo te aparecen opciones para aplicar una transición, pulsa el botón de seleccionar un objeto para la animación. Eso sí, como alternativa, dice aquí, como alternativa, selecciona el texto lista en ícono o la imagen a la que quieres agregar a una animación y haz clic derecho y elige animación. Lo vamos a hacer ahora mismo, ¿ya? ¿Les parece? Antes de pasar a la siguiente. Antes de ver el panel de transiciones. Uy, volvamos. A ver qué bonito cómo vuelve. Me gustó. Muy chiquitos. Esto lo puedes hacer, lo puedes animar, esto como tú quieras. Déjenme abrir el Google Drive para abrir presentaciones de Google que tenía una presentación el otro día que la utilizamos para hacer algunos ejemplos. No sé si lo recuerdan. Espero que sí lo recuerden. ¿Dónde está aquí? Aquí está la presentación. Ok. Profe. Adriana. Mire, yo me compré un notebook y para... No sé si será así o no tengo idea, pero la presentación de Google no venía en el... Entonces, tuve que meterme a Google y ahí meterme recién a presentaciones. ¿Es normal eso? Es normal porque no es como una aplicación que se descarga. Ah, ya. O sea, no tampoco que venga ahí en el... Ya. Viene siempre... ¿Qué navegador de internet estás usando? Profesor, no tengo idea. Ya, descarga Google Chrome como tu navegador de internet. Creo que ese es el mejor para utilizarlo con esta aplicación. Natalia. Ay, esto se hace ¿de qué aplicación? Estamos hablando de presentaciones de Google, por si acaso. Ah, ya, pero no tiene... Porque hay otros que también hacen lo mismo, ¿no es cierto? Sí, PowerPoint. Ah, ese mismo. Ya, voy a dejar de compartir pantalla mientras tanto para mostrarles un poquito cómo es, dónde están estas opciones. ¿Y DCS puede hacer igual? A veces son un poquito más limitadas las opciones que tienen. Ya no van a ser exactamente las mismas, pero sí podemos hacer algo interesante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una presentación, ¿cierto? Que era la que nosotros utilizamos la otra vez para mostrar cómo eran las diapositivas, entre otras cosas. y aquí aparece el botón insertar. Si tú quieres poner una imagen, aquí dice insertar imagen y se abre esta pestañita al lado y dice subir imagen desde la computadora, desde Google Drive y puedo también buscar en la web una imagen. Puedo buscar el link, el enlace de esa imagen o puedo prender la cámara también. Entonces vamos a hacer una búsqueda en web. Vamos a buscar, me abre ahí imágenes de Google y vamos a buscar bandera chilena. Ya que está de moda nuevamente Chile. Seleccionamos entonces insertar. Y aquí aparece la bandera de Chile, ¿cierto? Ahí ya tenemos una imagen puesta. Entonces, había, ¿dónde estaba aquí? Era en insertar. No me sale aquí. Aquí está. Animación. ¿Ven? Entonces yo hago clic en la imagen o presiono en la imagen que quiero utilizar. insertar entonces y ahí ya me aparece animación. Y aquí a la derecha se abre el cuadro de animaciones. Y aquí yo le digo qué tipo de animación quiero agregarle. Como ustedes pueden ver, aquí dice fundido de entrada y le puedes, mire, tiene todas estas opciones. Acercar, alejar, girar. Estas son todas las que me muestra al menos. A ver, creo que hay más. No hay más. Salir desde la izquierda. Vamos a hacer acercar. Acercar. ¿Y cuándo va a ser? Al hacer clic. Ya, ok. Puedo agregarle más animaciones a esto mismo, pero reproducir. ¿Cómo se vería? Así. ¿Ven? Se anotó, ¿cierto? Vamos a mostrarlo de nuevo. Aquí está mi presentación. Y la animación que yo escogí fue acercar. Entonces, cuando yo haga clic en la presentación, la bandera de Chile se acerca. Y eso lo encontramos en movimiento. Sí. Profe, ¿y cómo saber si tengo eso yo acá? ¿Tienes tu computador con presentaciones de Google? Eso es lo que no sé. Es que no lo ocupo nada más que para las clases. Ok. Entonces, si tú quieres hacer una presentación, en el caso de que tú tengas que hacer una, mira, vamos aquí. Te voy a mostrar. Y aquí estamos en Google Drive. Lo primero que tienes que hacer es abrir Google Drive que aparece aquí en estos nueve puntitos acá arriba. Y aquí te aparece la opción de Drive. Yo lo tengo personalizado, así que puede estar en otro lado. Pero puede decir Drive en alguna otra parte, ¿cierto? Ya. Haces clic en Drive y te va a abrir esta misma página en la que estamos nosotros ahora. Igual le hice clic para que lo veas. Aquí estamos en Google Drive. Entonces, yo hago clic aquí en nuevo y ahí la tercera opción que me aparece aquí en los íconos de colores, la tercera opción, presentaciones de Google. Al hacer clic en eso, ya puedo empezar a hacer una presentación. Y ahí me va a abrir la aplicación que estábamos viendo recién. Que sería esta. Por ejemplo, esta ya está. ¿Dónde en mi unidad? No, donde dice nuevo. 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 Haces clic ahí. Y la tercera opción de los colores, de los íconos de colores, es presentaciones de Google. ¿No es así? Lo estás viendo, ¿cierto? O al menos lo viste desde tu computador. Si no lo viste, no te preocupes. Después lo podemos volver a ver. Pero, como dije, las animaciones, entonces, son de esa forma. Yo selecciono algo, voy entonces a insertar, me aparece aquí la opción animación, se abre la casilla de animaciones en la parte derecha. y aquí me va a seleccionar, por ejemplo, qué tipo de animación yo le quiero dar a mi animación. o a mi imagen en este caso. Que ahí apareció. Hay muchas opciones. Puedo hacer que esto desaparezca incluso. Entre otros. También puedo ver la velocidad por la que quiero que ocurra esa animación. Así que, ahí para que lo tengan presente, ahí está el cuadro, entonces, de insertar animación. Va a abrir qué tipo de animaciones. Me va a mostrar el objeto que yo marqué en este caso para tener animación. y ahí yo puedo entonces cambiar su animación. En este caso, también puedo animar el texto que está detrás de la imagen. Y esto ahora puede quedar así. Se desaparece la bandera. Y hacemos aparecer, girar, mejor dicho, el texto que estamos viendo. ¿Ya? Cualquier duda o consulta después podemos ver a los que tengan el computador dónde pueden encontrar Google Drive por si acaso y presentaciones de Google en caso que no lo encuentren. Recuerden que desde el celular Presentaciones de Google es una aplicación aparte, pero también pueden abrirlo desde Google Drive. Ya, retomando entonces nuestra presentación. Adiós. Qué entretenido eso. Entonces, como vimos recién, en el panel de transiciones se abrirá el panel de transiciones al costado derecho, que fue justo donde nosotros podíamos editar las transiciones, ¿cierto? donde puedes configurar diferentes animaciones para la selección que hayas hecho. Debajo tendrás un desplegable en el que podrás elegir si quieres que la animación se active al hacer clic o que empiece o bien con la animación anterior o bien después de ella. Ahí tú puedes seleccionar cómo tú quieres que esto aparezca en tu pantalla. ¿En qué momento quieres que esta animación cobre vida? Cuando aparezca el tiro, cuando yo haga clic, después, antes de abandonar la diapositiva, ahí tú selecciones. ¿Ok? No tiene todas las características que tienen otras aplicaciones como por ejemplo PowerPoint, pero sí nos va a salvar mucho al momento de nosotros querer personalizar nuestras propias presentaciones de Google. y por ejemplo en párrafos dice aquí, en el caso de párrafos, marca la casilla que dice entonces por párrafo si quieres que la animación en las cajas de texto se aplique a cada párrafo de forma individual y no de manera conjunta. Por ejemplo, si yo en un cuadro de texto tengo dos párrafos distintos en el mismo cuadro, puedo hacer que las animaciones cobren vida solamente en un párrafo a la vez y no en todo el cuadro de texto junto. Esto es muy práctico por ejemplo para las listas como dice ahí. De todas maneras como aquí pueden ver en esta diapositiva aquí tenemos solamente un párrafo. ¿Cierto? Si aquí hubiese bueno, hay un punto aquí podemos decir que son dos párrafos entre comillas. Si yo configurara esto como si fueran entonces por párrafo aparecería primero lo que está aquí arriba y luego aparecería lo último que está acá abajo. Y ahí entonces va por párrafo. ¿Ok? No es la gran cosa si está apartado con el tema del texto. Yo prefiero darle más animaciones a las imágenes que a los textos. Pero ahí vamos a ir viendo cómo se hace y con mucho más detalle. ¿Ok? Pero recuerden que para dar animación ya sea un texto o una imagen yo tengo que ir a insertar animación. Y ahí en el cuadro de la derecha me van a aparecer distintas animaciones que yo le puedo agregar a mi texto. ¡Bum! Bueno, ese cambio me mareó un poco. veámoslo de nuevo. No son ustedes. A mí me mareó. Yo me mareó muy fácil. Ok. Pero vamos a a lo que vinimos. Ajustar la velocidad de la animación como dije antes. El deslizador que hay debajo te permite controlar la velocidad a la que quieres que se reproduzca la animación. desde este panel también puedes agregar una transición a la presentación. ¿Qué es una transición? Todas estas estos cambios que tú estás viendo. Cada vez que cambiamos de diapositiva eso se llaman transiciones. Lo que acabamos de ver recién. Esto que se ve como el universo explotando. Eso se le llama transición. Camila, tu micrófono. Muchas gracias. Esos son esos cambios de diapositiva o de hoja como ustedes quieran decirle. Esos serían las transiciones. Entonces tú ahí puedes hacer esos cambios necesarios para poder cambiar tus diapositivas y hacerlas más interesantes. Camila, tu micrófono. Camila, tu micrófono por favor. Camila, tu micrófono está prendido. Gracias. Ok. Entonces aquí yo puedo cambiar la transición que yo quiero hacer de una diapositiva a otra también. Y puedo hacer una vista previa apretando el botón de reproducir. Por lo tanto tengo acceso a ver cómo quedaría mi presentación al momento de realizarla. Y ahí por último le voy a mostrar esto antes de ¿cómo se llama esto? antes de pasar a la pregunta esencial aprovechando que nos quedan los últimos diez minutos. Dice aquí añadir transiciones entre diapositivas. En el panel de la izquierda llamado vista de tira de película es que es como muestra todas las diapositivas que tú has hecho. Ese es el panel de la izquierda. Selecciona la diapositiva que quieres aplicar la animación. Haz clic en diapositiva y como dice ahí cambiar transiciones. ¿Ya? Entonces hacemos clic en la diapositiva luego en la parte alta hacemos clic donde dice diapositiva cambiar transición y ahí me va a poder permitir cambiar la transición de una diapositiva a otra. De hecho lo voy a mostrar también. Entonces abrirá el panel de transiciones a la derecha elige la transición que más te guste con el deslizador que hay debajo ahí tú puedes seleccionar el tiempo con el deslizador que hay debajo puedes ajustar entonces la velocidad de la transición a tu gusto. Entonces yo aquí puedo seleccionar qué tipo de transición yo quiero tener en mi diapositiva. De hecho lo voy a mostrar ahora nuevamente para que ustedes lo ven ok déjenme cambiar esto y después les muestro la pregunta esencial de esta semana. Veamos ups este no era el botón ahora sí pestaña presentación ya como pueden ver entonces hago clic en la diapositiva que yo quiera entonces vamos a hacer clic en esta diapositiva que está aquí que es la segunda aquí en la parte alta dice diapositiva presiono diapositiva y aquí le hago clic en transición y en transición por ejemplo cubo me gusta vamos a ver cubo cómo sería transición en cubo bastante extraño pero hace que el cambio de una diapositiva a otra se vea con un tipo de animación disolver vamos a ver cómo sería entonces disolver bastante simple bastante fue muy fome la verdad no sé ustedes pero yo lo encontré un poco fome galería vamos a ver qué tal es galería como que se desliza como las fotos de instagram se desliza ese leito ya entonces yo puedo agregarle ese tipo de animaciones que son mucho más limitadas lamentablemente en presentaciones que obviamente en powerpoint presentaciones tiene este apartado un poco más limitado sobre las animaciones y transiciones el de powerpoint es muchísimo más completo por lo tanto entrega aún más opciones y también como ustedes pueden ver ahí en pantalla podemos ajustar la velocidad ahora sí ¿dónde se metió ahí? donde dice que dice el movimiento ¿dónde apretó primero? antes de ingresar ahí ah ya mira lo voy a cerrar voy a cerrar el movimiento hago primero clic en una de las diapositivas que yo quiero animar que las que están en la derecha en la izquierda ¿ya? por ejemplo quise hacer en la que estoy ahora en esta es la segunda aquí arriba diapositiva y después dice transición ¿lo ves cierto? sí ahí en transición ahí te dice qué tipo de animación le quieres agregar a la transición que vas a hacer de una diapositiva a otra no todo puede ser bueno chiquillos ¿por qué? porque la versión para celular está un poquito limitada lamentablemente una de las limitaciones que tienen presentaciones en el celular es que no permite insertar animaciones ¿ya? eso es algo ¿no te pasa la pregunta? ya si te voy a mostrar la pregunta requera no te apures ¿ya? pero de todas maneras después vamos a volver a verlo y vamos a mostrar la próxima clase algunas alternativas que les pueden servir para para trabajar haciendo presentaciones hay un montón de alternativas distintas que nos pueden ser útiles y además son gratuitas ¿y esta debemos enviársela solamente por documentos de Google? ¿no se puede hacer en Word? es que una presentación no se puede hacer por Word una presentación se hace por presentaciones de Google ah pero que ya no es como la otra de este que hemos hecho que también se puede enviar de ahí lo vamos a ver ¿ya? dice aquí la pregunta esencial de esta semana estudiantes para todos ustedes dice crea una presentación de tres diapositivas sobre algún tema que te apasione la primera diapositiva debe tener un título llamativo interesante la segunda una pequeña presentación sobre tu tema ¿ya? de qué vas de qué trata tu tema obviamente y la tercera diapositiva que vas a realizar deberás acompañarla con un video imagen o ilustración relacionada ¿ok? chicos este es un tema que a ustedes le apasiona no tiene que ser algo copiar pegada de internet por favor primera diapositiva un título si quieren usted le poner su nombre también abajo como muchas diapositivas todas lo tienen perfecto después la información y después alguna imagen relacionada al menos una imagen yo soy feliz si tú quieres animarla hacer por ejemplo transiciones entre otras cosas lo que vas a hacer es la versión de computador ¿ya? el último punto no es obligatorio ya que muchas personas lo van a hacer desde el celular no van a poder darle animación a su diapositiva entonces el 1 y el 2 el punto 1, 2 y 3 sería el último punto que aparece ahí separado no es obligatorio agregarle animaciones porque solamente lo pueden hacer las personas que están desde su computador no lo pueden hacer todos porque aquí la gran mayoría también usa celular la diapositiva